Oración por la Patria Jesucristo, Señor de la Historia, te necesitamos Nos sentimos heridos y agobiados Precisamos tu alivio y fortaleza Queremos ser nación Una nación cuya identidad sea la pasión por la verdad Y el compromiso por el bien común Danos la valentía de la libertad de los hijos de Dios Para amar a todos sin excluir a nadie Privilegiando a los pobres y perdonando a los que nos ofenden Aborreciendo el odio y construyendo la paz Concédenos la sabiduría del diálogo Y la alegría de la esperanza que no defrauda Tú nos convocas Aquí estamos Señor Cercanos a María Que desde Luján nos dice Argentina Canta y camina Jesucristo, Señor de la Historia Te necesitamos Amén Amén Cincuenta años de historia Cincuenta años de historia Sí, la de facultades, institutos preuniversitarios, escuela universitaria Y la de toda una comunidad Cincuenta años de historias de vida Y cincuenta años en la vida de los sanjuaninos y las sanjuaninas Cincuenta años de enseñar, aprender y de construir oportunidades Cincuenta años de estar en las aulas y de trabajar en toda la provincia Cincuenta años garantizando educación pública Cincuenta años de una educación gratuita Que es para todos y todas Cincuenta años de ideas, de valores y de prestigio Cincuenta años construyendo conocimiento con la comunidad Cincuenta años de muchísimas cosas Pero sobre todo de una Cincuenta años construyendo San Juan Te presentamos los estrenos de la semana en Play Cinema Guardianes de la Galaxia Vol. 3 Misántropo En cartelera Los caballeros del zodíaco Senseia El inicio Evil Dead El despertar Super Mario Bros La película El exorcista del papa La extorsión Play Cinema Empatio Aldear Shopping Más del 70% del padrón nos respalda La invitada al trabajador Olt Nace basados en los pilares de lealtad y justicia social Tendremos el futuro que el pueblo trabajador merece Somos Olt Somos lealtad y justicia social Sumate Coordinador José Alberto Díaz LRJ 518 Canal 4 Canal 32.2 En TDA Del Arzobispado de San Juan de Cuyo San Juan Argentina Max LRJ 518 Loibles Muy buenas noches, bienvenido a una nueva edición de TV Diario, durante una hora lo voy a acompañar con lo más importante acontecido durante esta jornada, 4 de mayo, hoy una jornada agradable, un poco fresca, sobre todo en la mañana, después un solcito abrazador durante la tarde. ¿Cómo va a estar en los próximos días? Se lo voy a contar, pero en un ratito nada más con los datos del Servicio Meteorológico Nacional. Recuerde que usted puede comunicarse con nosotros a través de las vías de comunicación que aparecen en pantalla. Ahora compartamos los principales títulos de esta jornada. Reservas turísticas y cómo se prepara la provincia para el próximo fin de semana largo que se viene y además las visitas por las fechas que se juegan en San Juan del Mundial Sub-20. Preocupación en el comercio local, por un lado las bajas ventas, por otro los precios que se modifican casi en forma diaria. Denuncia por abuso sucedió en un ENI del Departamento Rivadavia. ¿Cuáles son las acciones que se están llevando adelante desde el Ministerio de Educación? Es lo que le vamos a contar. Ley de Tolerancia Cero ya fue promulgada, sin embargo, en la provincia de San Juan van a insistir con que se aplique también en rutas provinciales. En campaña y una visita nacional de un referente de Juntos por el Cambio y precandidato a presidente, hablamos de Ángel Pichetto que estuvo acompañando a la fórmula de Orrego Martín en el día de hoy. Incendio en capital se dio en las últimas horas del día de ayer con la rápida intervención de bomberos, sin embargo, las pérdidas son totales. Ya San Juan está confirmada, está en el fixture de las sedes que va a tener este Mundial Sub-20 que comienza el 20 de mayo en nuestro país. Y cómo se prepara el sector turístico que viene hace rato ya con reuniones también con el sector gastronómico para recibir a la gente por este evento. Pero no solo por este, también hay una preparación de cara al próximo fin de semana largo, los últimos días de mayo. Y ya inclusive hay reservas del 78%. Escuchemos al Secretario de Turismo. La verdad que venimos muy bien teniendo en cuenta que vamos a tener el Mundial, pero también vamos a tener un fin de semana largo, que es del 25 de mayo al 28. Y también comienza el impacto de previaje, ¿no? En este sentido, bueno, ya para ese fin de semana largo ya hay un 78% de reservas hoteleras. Con Gran San Juan también con muchas reservas, a un 80%, Calingasta también al 92%, por ejemplo, entre los que están más completos. Y bueno, y también una gran reserva con los partidos que, algunos de los partidos, sobre todo el que juega Argentina, que es el 26 de mayo, que también ya hay un 80% de reservas hoteleras. Así que realmente creemos, bueno, que todo este combo, fin de semana largo, previaje y el Campeonato Mundial Sub-20 va a traer mucho turismo a la provincia. ¿Esos grupos que se van a jugar acá por el Mundial Sub-20, esas delegaciones se alojan en la provincia? ¿Ya están tomando reservas? Sí, sí, se alojan en la provincia, en distintos hoteles de la provincia. Y por supuesto, esperando no solamente las delegaciones, sino también, bueno, algunos seguidores, fanáticos, familiares de las delegaciones que van a venir. Vamos a hacer algunas reuniones, justamente esta tarde tenemos una reunión con la Cámara de Turismo de Albardón, que también va a impactar mucho el Campeonato Mundial, los fines de semana largo. Posteriormente, la semana próxima vamos a hacer otra con distintas cámaras, Positos, las cámaras provinciales. Para hablar de todo esto, también tenemos algunas reuniones con distintos informantes turísticos, para también fortalecer esa área y prepararnos de la mejor manera para todo esto que viene. El hotel Cinco Estrellas, recientemente inaugurado, ¿se va a ocupar? ¿Va a estar operativo? Sí, sí, se va a ocupar, se va a ocupar, justamente va a empezar a recibir turistas, según lo que nos han dicho su gerente general, a partir del 20 de mayo, así que va a estar totalmente operativo para todos aquellos que quieran venir al Mundial. Después de que se apruebe en el Congreso de la Nación, aunque no con el acompañamiento de los legisladores locales, se aprobó la Ley de Tolerancia Cero de Alcohol al Volante, esto para rutas nacionales, se aplica en todo el país. Y quisimos saber cuál es la sensación de la Asociación de Familias del Dolor. Son personas que han perdido un ser querido en siniestros viales. Y si bien se sienten conformes con esta promulgación que se dio el día de ayer, es decir, ya está en plena vigencia en todo el país, van a insistir para que la ley también tenga una aplicación en rutas provinciales. Hay familias que hace 20 años que ya vienen peleando esta ley. Y sí, obviamente, como bien lo has dicho, es muy bueno que ha salido. Y sí, si bien la provincia no adhiere, eso no quiere decir que la ruta que cruza por la provincia no vaya a tener alcohol cero. Obviamente, esta es una ley que acá no es que cada provincia hace lo que quiere. Las rutas que cruzan las provincias es independiente que quieran adherir o no. O sea, de que la alcoholemia cero está en la ruta 40, en el largo de la acumulación, en diferentes lugares donde cruza la ruta nacional, porque obviamente es una ley nacional. Independientemente de que los municipios, a lo mejor, tengan sus calles que no pertenecen a la ruta, pero las rutas en sí que cruzan por nuestra provincia están aderir a la ley. Al momento de haber un siniestro, los jueces, que es una de las cosas que normalmente ellos dicen, bueno, nosotros estamos atados de manos porque no podemos dictaminar un fallo justo, bueno, ahora justamente van a tener herramientas para que obviamente, si vos estás circulando por una ruta nacional en la cual vas ebrio y matás a alguien, ese juez va a tener la herramienta necesaria para, bueno, obviamente tener una pena más ejemplar, ¿no?, que es lo que no está sucediendo. Yo creo que el gobierno tiene que entender, o los entes legislativos que tienen que saber de que el control salva vidas, ¿bien? Entonces no esperemos a que sigan habiendo más fatalidades, más muertes, porque no haya controles que sean caprichosos y digan, bueno, no lo ponemos como pasó con la ley seca que se promulgó acá, está vigente y no hay controles de esta misma ley, ¿no? Entonces no esperemos a que San Juan siga sumando, San Juanino, estadística de muerte y familias destrozadas por falta de control. ¿Van a seguir insistiendo para que las rutas provinciales también sean de tolerancia cero de alcohol al volante? Sí, 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 en eso vamos a hacer mucho hincapié, obviamente con los diputados provinciales, en la legislatura, presentando proyectos y, bueno, y vamos a tratar de, de alguna forma u otra, bueno, consensuar y hablar y llegar a que se entienda de que la provincia se tiene que adherir porque es algo muy necesario. La donación de sangre salva vidas, al igual que la donación de médula ósea, sin embargo, el nivel de manifestación de voluntad en este sentido en la provincia de San Juan es preocupante, es muy bajo. Hablamos con el responsable de IPEM al respecto. Es algo muy sencillo y que puede salvar vidas. Escucha a continuación. Estamos un poquito flojos con los donantes sanjuaninos, son pocos los que se anotan. Nosotros estamos en el registro del CPH, que es el INCUCAI en Buenos Aires, y nosotros, todos los sanjuaninos que se anotan con nosotros, pasan inmediatamente a ese registro nacional y pueden ser convocados en algún momento de su vida o no. No. La verdad es que, a pesar de tener muy poquitos sanjuaninos anotados, no llegamos a 4.000 sanjuaninos anotados en toda nuestra historia, este año han sido convocados tres de esas personas a donar en forma efectiva para gente que era compatible, algunos de Argentina y algunos de otros lugares del mundo. Lo interesante o lo importante de destacar es que cuando uno se anota, tiene que tener el compromiso de hacerlo y las ganas de hacerlo. De esas tres personas, dos efectivamente aceptaron, una ya donó, otra está en proceso en este momento, pero hay una que se arrepintió y que le dio miedo. Entonces, por un lado tenemos el tema de ser conscientes de en qué nos estamos anotando, y por el otro lado saber que siempre tenemos tiempo para poder decir que no. Así que, la idea es, acérquense a donar una unidad de sangre acá o en cualquiera de nuestras colectas, anótense para donar médula y tratemos de salvar muchas vidas. La extracción de médula ósea, el procedimiento habitual, la persona viaja a Buenos Aires y en Buenos Aires se le da a elegir cómo quiere donar, pero lo habitual es donar por féresis, que es estar sentado en un sillón, conectado a una máquina con un descartable de un solo uso, y son dos horas de estar sentado ahí haciendo ese proceso. El que quiera ver cómo es, nosotros hacemos ese proceso para extraer plaquetas acá en San Juan, no sé que se puede ver, pero no hay ningún riesgo y nada, y todos los gastos están cubiertos por nación, y por una ley nacional no hay problema ni con el día de trabajo, ni con todo lo que haga falta, está cubierto todo eso. Si yo no tengo un donante familiar, o sea, un hermano, concretamente un hermano, en donde la posibilidad es uno en cuatro, hay familias de siete u ocho hermanos en donde no hay ningún compatible, y también me ha tocado familias de cuatro o cinco en donde hay dos, pero si yo no tengo ese hermano compatible, la probabilidad de encontrar un donante a veces llega hasta uno en medio millón de personas, pero si ese uno en medio millón no se registró en ningún lugar, no voy a tener donante compatible, esa es la complicación, por eso es que pedimos que se registren, quizás tengas suerte al registrarte y una vez en tu vida puedas donar sangre y salvar la vida de otra persona. Y así como la donación de médulas salvavidas, la donación de sangre también lo hace, y hoy una sanjuanina está necesitando la colaboración de todos los voluntarios que puedan hacerlo, se necesitan dadores de sangre de cualquier grupo para Cristina Martín, ella está internada en la terapia intensiva de la clínica El Castaño, quienes puedan hacerlo deben asistir a CIMAC de 7.30 a 9 horas, en la mañana y tomar previamente un buen desayuno. Sí, se necesitan dadores de sangre de cualquier grupo para Cristina Martín, que en este momento está atravesando un problema de salud, los voluntarios se pueden acercar por CIMAC de 7.30 a 9 de la mañana, habiendo desayunado. Llevar DNI, importantísimo. Y nos quedamos hablando de salud, pero también de justicia, porque se firmó un importante convenio entre la Corte de Justicia Local y el Hospital Rawson, sucedió en la mañana de hoy. ¿Para qué este convenio entre estas dos entidades? Es para la investigación científica y la formación académico profesional del personal del Hospital Rawson y del complejo científico forense y de criminalística, que va a permitir un importante crecimiento de los sectores implicados. El acuerdo se firmó en la mañana de hoy en la Sala de Acuerdo de la Corte de Justicia y fue firmado por todos los integrantes de la Corte, como así también por el director del Hospital Rawson. El convenio es de gran importancia para la capacitación e investigación en lo referente al material cadavérico, estableciendo una vinculación de conocimiento científico, tecnológico, ayudando a diseñar e implementar acciones de investigación científica y académica, particularmente en temas donde es necesario generar conocimiento para dar respuestas a la justicia y a la sociedad en general. Al respecto, el doctor Girón, director del Hospital Rawson, expresó que estamos muy contentos de poder firmar este convenio, que es difícil de lograr. Hay muy pocos hospitales del país que pueden disfrutar de esta interacción con el Poder Judicial, que sin duda va a redundar en beneficios para toda la comunidad, es lo que dijo. Es una total satisfacción, porque estamos poniendo a disposición la morgue judicial y todo este complejo científico forense, porque esto es de asistencia recíproca, dijo por su parte el presidente de la Corte de Justicia, Guillermo de Santís. A continuación, algunos datos importantes para aquellos beneficiarios que están esperando la acreditación de su pago. Vamos a compartir entonces algunos datos referentes a la asignación de pago único por matrimonio, adopción y nacimiento. En cuanto al mes de mayo, todos los DNI, para la primer quincena, el beneficio va a estar acreditado del 8 al 12, del 8 de mayo al 12 de junio, inclusive para la segunda quincena, desde el 22 de mayo al 12 de junio. En cuanto a pensiones no contributivas, hoy recibieron su beneficio los documentos terminados en 4 y 5, mañana lo harán aquellos DNI terminados en 6 y 7 y el día sábado tendrán acreditado las terminaciones de DNI 8 y 9. Hacemos una pausa y en instantes la situación que preocupa en el comercio, la situación económica y cómo está afectando a las ventas, lo vamos a contar a la vuelta de esta breve pausa. Te busqué en mi auto rojo a las 6, llevaba un flag muy nuevo, que en verdad no me quedaba muy bien. Te llevé por la ruta que va al sur, nene, no vas rápido, me disfruté mirándome extrañada. Te confesé que quiero meterte en mi cama, viéndote sonreír de placer. Te prometí que solo tocaría tus pies si empañamos los vidrios. Está bien, ahora hace calor, la música suena bastante bien. Te juré por mi amor, que atrás la vamos a pasar mejor. Ahora hace calor, la música suena bastante bien. Te juré por mi amor, que atrás la vamos a pasar mejor. Te juré por mi amor, que atrás la vamos a pasar mejor. Te juré por mi amor, que atrás la vamos a pasar mejor. ¡Suscríbete al canal! 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 Primero y principal, durante mucho tiempo alguien mentía y otros decíamos la verdad. Los televidentes podrán sacar la conclusión porque obviamente no ha habido ningún tipo de inhabilitación judicial al respecto. Segundo lugar, yo creo que hay que consolidar en estos tiempos turbulentos lo que San Juan ha logrado y ha conseguido durante estos siete años o durante la última década. Y también en campaña estuvo en la provincia de San Juan acompañando la fórmula de Unidos por San Juan, de Marcelo Rego y Fabián Martín, Ángel Pichetto. Estuvimos allí. Venimos a ratificar el compromiso con los candidatos nuestros aquí en la provincia. Venimos a decir también que hay graves irregularidades en el marco constitucional. Y venimos a decirle que la Argentina está pasando un momento muy dramático con pérdida de reservas y una crisis económica que se está llevando puesto a los trabajadores y a los jubilados en términos de la pérdida del poder adquisitivo. Estamos en presencia de uno de los peores gobiernos de la democracia argentina. Siempre sostengo en los medios de comunicación que no hay nada más letal y más lesionante a la credibilidad del sistema democrático que un pésimo gobierno como el que conduce nuestro presidente Alberto Fernández. Quiero también decir que el gobernador de San Juan y el diputado Gioja han sido aliados tácticos, han votado todas las leyes en el Congreso, han acompañado todas las gestualidades de este gobierno que hoy ya es irrelevante. Yo creo que hay una toma de conciencia de los argentinos, creo también que hay un fin de ciclo en términos de ideas mesiánicas y de ideas totalmente equivocadas en el plano económico. Indudablemente que el fracaso y el mal gobierno es un detonante de un espíritu de cambio en la Argentina. Y yo creo que hay un rumbo, una visión y es muy importante lo que quiero decir aquí, que junto por el cambio gane en la provincia de San Juan. ¿Por qué? Porque el alineamiento frente al nuevo gobierno, junto por el cambio gobernando el país y el alineamiento aquí con el triunfo de junto por el cambio en la provincia de San Juan va a permitir indudablemente una unidad programática, la realización de obras, veníamos recién por la 20. A ver, es el ingreso más vital que tiene la provincia de San Juan, todavía no está hecha una autopista. Y eso es que el excedente de la minería es importante. San Juan es un buen exponente de la minería, hay que hacer minería y cuidar el medio ambiente. Pero hay que hacer minería porque es empleo calificado, empleo en blanco, servicios que son de la provincia, proveedores, comerciantes, empresarios que trabajan con las empresas mineras y que genera un mundo del trabajo, menos planes, más trabajo. El gobernador Uniac, que era un dirigente joven, moderno, que parecía además una expectativa de cambio en el peronismo, como por lo menos dejar de costado al kirchnerismo, a la lógica de los 70 del kirchnerismo, acaba de implementar en San Juan la ley del EMA. No hay nada más aberrante para el sistema democrático que la ley del EMA. Y no hay nada más aberrante que querer quedarse casi en un marco de reelección indefinida después de haber sido una vez vicegobernador, que es lo mismo que ser gobernador, porque la constitución de San Juan establece los mismos requisitos y los mismos límites, y dos veces gobernador. Y acabo de traer para conocimiento también, si quieren después le dejamos copia, de los fallos de Santiago del Estero, donde la corte le impidió al gobernador Zamora ser candidato a gobernador por tercera vez. Los fallos de la provincia de La Rioja, gobernador Casas, que quiso ser también gobernador en un tercer periodo, y el fallo que impidió al gobernador Beretine de mi provincia, Rionero. Los tres casos que conforman la doctrina de la Corte y la jurisprudencia de la Corte deberían ser aplicados a este recurso y a esta declaración de certeza que se ha presentado en la Corte Suprema de Justicia y debería ser antes de que cierre la lista, digamos, de que se efectivice la elección, que es el domingo que viene. Hay preocupación en el comercio local y tiene que ver con las bajas ventas, pero no solo eso, sino también la suba de precios casi diaria. Así lo afirman desde el Centro Comercial de San Juan. Estamos muy preocupados porque estamos viendo que lo que veníamos anunciando mes a mes de una bajada en la actividad económica, en las ventas, en el mes de abril se ha continuado, por supuesto. Todavía el número exacto hoy no lo tenemos porque acaba de cerrar el mes, pero sí se ha notado en las últimas semanas una caída de la actividad económica. Lo que vimos en los últimos días del mes en cuanto a la variación del tipo de cambio inminente minuto a minuto, que nos volcó en una incertidumbre muy grande, bueno, provocó esto de no saber cuáles eran los precios de referencia, a qué costos se iba a poder reponer la mercadería, pero bueno, el comercio sí en eso se mantuvo muy firme, no suspendió las ventas, con lo cual, bueno, fue un gesto de un esfuerzo, más que un gesto muy importante de poder mantener las ventas, porque los vencimientos que tenemos ahora a principio de mes, el pago de sueldos, había que hacerle frente y no nos podemos dar el lujo de suspender ventas. Comercio muy pequeñito, decía, estoy todos los días remarcando precios. Sí, sobre todo en algunos rubros, es muy específico en el rubro de alimentación, bebidas, de artículos de limpieza, artículos de higiene personal, estamos notando que semana a semana se están produciendo esos ajustes de precios por parte de los proveedores y lo vemos en todos los productos, en lo que respecta a todo lo que es de componente eminentemente importado, como tecnología electrónica, artículos medicinales, insumos médicos, en eso, encima del aumento que hay en cuanto a la variación del dólar, están las restricciones que nos estamos quedando sin stock a nivel país y demora mucho más la reposición de los productos, que ese es otro problema que vamos a empezar a ver. Están muy retrasadas las aprobaciones de las importaciones por parte del gobierno nacional, entonces no están entrando en el tiempo que se esperaba los productos de importación y eso va a hacer que estamos consumiendo el stock que había en el país. Está también otra vez cambiando esta forma de consumir, ahora se está consumiendo mucho, te diría, día a día, semana a semana, ya no hay compras del mes en lo que se refiere al equipamiento del hogar, en cuanto a alimentación y a esos productos, se está haciendo el consumo diario o semanal como mucho, se está usando mucho la tarjeta de crédito nuevamente, antes había cambiado, había bajado un porcentaje notable la tarjeta de crédito, hoy está teniendo un rol predominante sobre la tarjeta de débito, y esto habla de que la gente está necesitando financiarse con la tarjeta porque al cabo del día 20 del mes ya no se dispone de dinero en efectivo, es decir, no te alcanza el dinero para poder terminar el mes. Vamos a compartir cómo está el tiempo a esta hora en San Juan, con PAE Refrigeración, como siempre, compartimos con usted la temperatura actual que es 16 grados 5 décimas, el viento del sector sur a 11 kilómetros en la hora, la humedad del 41% y la máxima de hoy fue de 22 grados. Hacemos pausa, ya venimos. Y con este tema importante, grave denuncia por presunto abuso sexual en un jardín de infantes, le contamos el detalle cuando volvamos. Atención. Hay hospitales donde antes no había. Seis hospitales terminados, seis hospitales en ejecución, y cinco en proyecto. ¿Antes no lo sabías? ¿Estás bien, mijito? Sí. Estoy bien. Ahora sí, el progreso no vuelve, el progreso no cansa. Unidad Gobernador, Antino Vicegobernador, Agrupación San Juan por todos, subagrupación Vamos San Juan. Ya está en San Juan, la solución a tu necesidad. Shineray, concesionario oficial. Showroom con atención personalizada, financiación, hasta en 60 cuotas, y aprobación crediticia. Garantía y servicio de post-venta. General Hacha, esquina Larraín. Es Shineray en San Juan. Quiero acompañar la lista de Gonzalo Campos, candidato a intendente de la ciudad capital de San Juan, del partido Producción y Trabajo, que integra el Frente Unidos por San Juan. Junto a los candidatos a concejales, especialmente Iris Bragañolo, del PRO, tienen para darle a la capital sanjuanina el empuje y la fuerza necesaria para un cambio profundo. ¡Vamos con la fuerza del cambio! Gonzalo Campos, intendente. Marcelo Rego, gobernador. Que no te confundan. Nada va a cambiar. Están juntos por el cargo, no por un verdadero cambio. Hoy es la oportunidad de hacer una verdadera transformación. Los sanjuaninos lo merecemos. Paola Mieres, gobernadora de San Juan. Javier Milei 2023. El rugido de la libertad. Te propongo un Rauson limpio y verde, con un nuevo sistema de riego por goteo subterráneo de arbolado público y entubado de acequias. Y con la puesta en marcha del sistema de gestión integral de residuos sodios urbanos, transformándonos así en el primer departamento sustentable de la provincia de San Juan. Con Juan Carlos Gioja, intendente, Rauson vuelve, mano a mano con el flaco, codo a codo con los vecinos. Calera San Juan es la primera empresa 100% de capitales argentinos, certificada con normas ISO en calidad medioambiente, salud y seguridad laboral. Calera San Juan, minería moderna y sustentable. Calzado Las Viñas. Más de 50 años al servicio de su calzado. Calzado, cuero y marroquinería. Calzado anatómico para dama. La solución para su calzado, encuéntrela en Calzado Las Viñas. Toda una tradición. Calzado Las Viñas. Abelina Rioja, 113 Sur Capital. Rubén siempre nos acompañó y nos cuidó en los peores momentos. Rubén nos permitió capacitarnos e ingresar al ámbito laboral. Rubén, pionero en la política equitativa e igualitaria. Rubén siempre nos apoyó a los jóvenes. Por eso, los raucinos. Los seguimos eligiendo a Rubén. 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 Rubén, el intendente de los vecinos. Todos por Rausón. Rubén García, intendente. Cuñad gobernador. Andino vicegobernador. Agrupación San Juan por todos. Su agrupación Vamos San Juan. Te propongo un Rausón más seguro. Con un nuevo centro de monitoreo municipal. Una policía comunitaria para la prevención social. Y una línea departamental de control y prevención del delito. Con Juan Carlos Gioja, intendente, Rausón vuelve, mano a mano con el flaco, codo a codo con los vecinos. En Veja Moreno, atendemos todas las patologías oculares, gracias a nuestro constante perfeccionamiento médico y tecnológico. Ofreciendo además el mayor confort en nuestra nueva clínica. 9 de julio 570. Un docente de una escuela de nivel inicial de Rivadavia, fue denunciado por presunto abuso sexual en Anibi. Y inmediatamente se puso en marcha el protocolo que se aplica desde el Ministerio de Educación. Separaron al docente de los alumnos. Pero además hubo reunión con los papás por la preocupación generalizada. Inclusive los papás solicitaron cámaras de seguridad. Esto decía al respecto la responsable del área de nivel inicial. La semana pasada tuvimos, nos pusieron en conocimiento, ¿no? Que una familia necesitaba hablar con el equipo directivo de la ENI para poner en conocimiento una situación que había manifestado la pequeña. Inmediatamente asistieron los supervisores, ¿no? La supervisora de la zona y también del área de educación musical. Para estar presente en esa reunión. Ahí la familia manifiesta lo que la niña había comentado. Por lo tanto, como siempre y siguiendo el protocolo de actuación en casos de complejidad, se informa a la mamá que o puede hacer la denuncia a la familia o inmediatamente la hace la escuela. En este caso la familia informa que son ellos quienes se van a acercar a Anibi a realizar la denuncia y, bueno, una vez que ellos terminan de efectivizar esta denuncia, inmediatamente intervenimos solicitando que el docente no se presente en la institución y que no dé su actividad escolar. Más allá de que la familia realiza la denuncia en Anibi, desde el Ministerio de Educación, siguiendo este protocolo de actuación, se inicia un expediente solicitando la intervención del equipo técnico de gabinete. El día martes realizamos una reunión, un poco respondiendo a esta convocatoria que hicieron los papás de reunirse para poder pedir explicaciones al equipo directivo y a las autoridades. Y, bueno, me hice presente también con el equipo supervisivo y con el profesional de gabinete para poder conversar con ellos y, bueno, darles tranquilidad que se había actuado rápidamente y siguiendo todos los pasos correspondientes. Ya que tuvimos la reunión, una de las inquietudes y sugerencias de los papás que habíamos estado conversando también con el equipo directivo es poder solicitar la colocación de cámaras. O sea, si bien les decía que sería imposible que a futuro todas las escuelas de la provincia puedan contar con estas cámaras en todo momento, pero, bueno, sí en lugares a lo mejor específicos de las instituciones se podían conocer. Hemos puesto en conocimiento de otra denuncia que se ha radicado. Estábamos esperando desde la institución la confirmación. O sea, si bien está hecha la confirmación, pero sí, digamos, la constancia de la denuncia que siempre se les pide a los papás que una vez que radican esta denuncia en Anivi, también en la institución presenten, digamos, como la constancia de que está hecha, que se ha efectivizado esta denuncia. ¿Tienen información de que podrían haber más denuncias? El día de la reunión, algunas mamás manifestaron, lo hicieron personalmente conmigo con algunas situaciones que tenían sus dudas, que habían estado consultándole a los pequeños. Entonces, inmediatamente, como hacemos siempre, les decimos a los papás que si tienen algún hecho o alguna expresión por parte de los niños que deben realizar la denuncia o, si ellos no lo hacen, informar formalmente a la institución educativa, porque si no son las autoridades, los directivos o las docentes quienes realizan la denuncia. Nosotros siempre escuchamos al niño y, bueno, será la justicia quien termine de determinar si el hecho ocurrió o no, pero siempre, siempre se prevalece lo que el niño manifiesta. Hacemos una pausa en la información de Avenidas. Somos cómplices los dos Al menos sé qué puso porque amo Necesito distensión Estar así despierto Es un delirio de condenados Con un efecto residual Yo siempre tomaré el desvío Tus ojos nunca mentirán Pero ese ruido blanco Es una alarma en mis oídos No seas tan cruel No busques más pretextos No seas tan cruel Siempre estaremos Seguidos Los dos No seas tan cruel 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 Somos como una área disfasada Carreteras sin sentido Religiones sin motivo ¿Cómo podremos sobrevivir? No seas tan cruel No busques más pretextos No seas tan cruel Siempre seríamos, siempre seríamos rotulos Los dos Atención Hay viviendas donde antes no había Para recibir las ofertas exclusivas Combos, descuentos y sorteos Agenda nuestro número 264-481-2242 Envianos un WhatsApp con tu nombre y apellido Cada vez más conectados con vos Vamos con Mauricio Ibarra Hablado de Hierros A Cermat Construimos futuro con vos Larraín 1324 Este, San Juan El único candidato ético, confiable y transparente Juntos ganamos Marcelo Arancibia Gobernador En el futuro, el litio se podría sustituir Pero el cobre, no San Juan tiene enormes yacimientos de cobre ¿Quién puede impulsar su desarrollo? Gioja puede Volvió el flaco Viene Fabián Llega el futuro Creando el Ministerio del Agua y la Energía Sin aumentar la planta política Implementando un plan maestro de gestión Con un fondo provincial del agua Y la utilización de la tecnología Vamos a cuidar mucho más este recurso Rubén siempre nos acompañó Y nos cuidó en los peores momentos Rubén nos permitió capacitarnos E ingresar al ámbito laboral Rubén, pionero en la política equitativa e igualitaria Rubén siempre nos apoyó a los jóvenes Por eso, los raucinos Los seguimos eligiendo a Rubén 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 Rubén, el intendente de los vecinos Todos por Raucón Rubén García, intendente Uñat Gobernador Andino Vice Gobernador Agrupación San Juan por Todos Su agrupación Vamos San Juan Soñar con una capital más moderna, limpia y segura es posible Que atienda las necesidades de los vecinos por igual Que esté presente en tu barrio, en el mío, sin hacer diferencias Hace unos años comenzamos con esa transformación Y lo vamos a volver a hacer Uniendo caminos, llevando más limpieza, seguridad y accesibilidad Renovando plazas y generando nuevos espacios para los vecinos No hicimos nada histórico Hicimos lo que teníamos que hacer Estuvimos y estamos Capital bueno Consultora Oeste Consultora Oeste le tramita su jubilación Mujeres que tengan 60 años de edad Hombres con 65 años en adelante Obreros de la construcción con 55 años en adelante Obreros rurales y agrarios con 57 años en adelante Retiro por invalidez y pensión por fallecimiento Consultora Oeste le brinda asesoramiento totalmente gratis Nuestro domicilio Hipólito Yrigoyen, Exan Miguel 1548 Sur Esquina Arenales, Barrio Municipal, Capital Consultora Oeste, ustedes ya nos conocen ¿Quién puede crear el primer hospital veterinario público de San Juan? Gioja puede Volvió el flaco Viene Fabián Llega al futuro Canal 4 Una buena señal Un grave incendio se dio en horas de la noche el día de ayer Cerca de las 22 precisamente en un inmueble ubicado en calle Paula El Barracín de San Miendo, todo pasando circunvalación En la planta alta de un taller mecánico ubicado en esas inmediaciones en el departamento capital Una hora estuvieron trabajando allí los bomberos para poder sofocar las llamas Que generaron pérdidas totales como está viendo usted en imágenes Y también el susto de los vecinos de las casas aledañas Por miedo a que se extendiera este incendio Pero gracias al trabajo inmediato de los bomberos se pudo sofocar como decimos Pérdidas totales pero hablamos solo de pérdidas materiales Por suerte las personas que allí habitan no estaban en ese momento Se presume que la causa puede haber sido un cortocircuito en uno de los artefactos Del interior de la vivienda Sin embargo se están trabajando, se está investigando para determinar Las causas del mismo que generaron por suerte pérdidas solo materiales Hacemos la última pausa en la información, ya venimos Atención, hay paneles solares donde antes no había 18 parques solares en operación, 3 en construcción Entre todos generarán el 90% de la energía que necesita nuestra provincia Antes no lo sabías ¿Estás bien, mijito? Sí, estoy bien Ahora sí, el progreso no va bien El progreso no cansa Unidad Gobernador Antino Vicegobernador Agrupación San Juan por todos Subagrupación Vamos San Juan En Rawson, decir farmacia es decir San Martín de Porres La más completa en medicamentos Perfumería, el más amplio stock Recibimos PAMI y Providencia Todas las tarjetas Farmacia San Martín de Porres Mendoza y Quiroga Mendoza y Quiroga Villa Krause Rawson El único candidato ético, confiable y transparente Juntos ganamos Marcelo Arancibia Gobernador ¿Quién puede impulsar el proyecto de una compañía minera estatal para garantizar una industria responsable, sustentable y sostenible? Gioja puede Volvió el flaco Viene Fabián Llega al futuro En Optica Neovisión Contamos con la última moda en anteojos para sol y recetados Asesoramiento en contactología con profesionales especializados Servicio de óptica pediátrica especial Optica Neovisión Ahora en tres sucursales para su comodidad En calle Mendoza frente al diario de Cuyo En calle Mendoza pasando Brasil Y en Boulevard Sarmiento a metros de Plaza de Villa Krause Neovisión Al servicio de sus ojos Con Susana compartimos años de trabajo, compromiso y lealtad Con Marcelo soñamos despertar capital Soy Susana Lacear y sé cómo hacerlo Podemos hacerlo Susana Lacear, Intendente Marcelo Rego, Gobernador Ya está en San Juan La solución a tu necesidad Shineray, concesionario oficial Showroom con atención personalizada Financiación hasta en 60 cuotas y aprobación crediticia Garantía y servicio de postventa Quiere la Lacha, esquina de Arraín Es Shineray en San Juan Yo estoy acá para trabajar incansablemente por este departamento que hago ¿Vas a ser una gran interés? ¿Vas a ser una gran interés? ¿Vas a ser una gran interés? ¡Tienes la cultura de un cajado! ¡La licencia de ganas! ¡Vamos a 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 ganas! ¿Y qué te enamora del Toyota Yaris? Tiene un interior fino, delicado El asiento te abraza Jamás me sentiría sola ¡Ay! Yo también quiero lo mismo Acércate por Señor González Y suscribí tu Toyota Plan de Ahorro Señor González Concesionario oficial Toyota en San Juan Bases y condiciones en www.toyotasanjuan.com.ar ¿Quién puede darle créditos, ayuda y capacitación a los agricultores para que hagan rendir cada gota de riego? Gioja puede Volvió el flaco Viene Fabián Llega el futuro Canal 4 Una buena señal Inmediatamente compartimos los datos del pronóstico extendido para los próximos días con PAES Refrigeración para el día viernes, mañana 8 la mínima, 22 la máxima el día sábado 5 la mínima, 23 la máxima y el día domingo 8 la mínima, 24 la máxima Nos vamos, nos encontramos mañana a las 13 con Efecto Noticia y a las 21 con Más TV Diario Que tenga una linda noche La Universidad Nacional de San Juan cumple 50 años 50 años de historia Sí, la de facultades, institutos preuniversitarios escuela universitaria y la de toda una comunidad 50 años de historias de vida y 50 años en la vida de los sanjuaninos y las sanjuaninas 50 años de enseñar, aprender y de construir oportunidades 50 años de estar en las aulas y de trabajar en toda la provincia 50 años garantizando educación pública 50 años de una educación gratuita que es para todos y todas 50 años de ideas, de valores y de prestigio 50 años construyendo conocimiento con la comunidad 50 años de muchísimas cosas pero sobre todo de una 50 años construyendo San Juan Más del 70% del padrón nos respalda Gracias por su apoyo Esto nos impulsa a seguir trabajando y nos marca el camino que vamos en la dirección correcta Mil gracias a nuestros queridos afiliados UPCN, Seccional San Juan Nuestro equipo de ciclismo Secc San Juan Continental tuvo creación genuina por esfuerzo propio sin dádivas políticas yo soy el verdadero bicho verde mi lealtad y entrega del equipo fue mi pasión el dolor es algo temporal la gloria es para siempre las siglas siempre buscan a los mejores el Secc San Juan está preparado para la lucha porque la lucha no termina nunca el éxito de la lucha es la unidad LRJ 518 Canal 4 Canal 32.2 en TDA del Arzobispado de San Juan de Cuyo San Juan Argentina Siguiente ¡Gracias!